Bueno, tenemos aquí a Nega, cantante de Los Chicos del Maíz, ahora de Río de Propaganda también. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por la entrevista. Para mí es un honor tenerte porque es una persona que ha conseguido remover conciencias sociales más que muchas bandas de rock o de punk, sobre todo mucho más que políticos en este país. Quizás eres un emblema para la izquierda actual. Bueno, ¿cómo surgió la idea de montar este dúo Río de Propaganda? Es decir, había Scorpus, Los Chicos del Maíz. Es verdad que tenéis mucho en común. Sí, bueno, pues surgió porque en nuestra reedición de Pasión de Talibanes queríamos meter un tema, bueno, metimos el documental, dos temas, el de cultura de compromiso y el de secreto del acero y el de terrorismo, queríamos un tema con guitarras y tal. Y bueno, coincidimos en varios bolos, en varias historias y dijimos, ¿por qué no? Y a raíz de ese tema, pues la cosa cuajó. Y la verdad que tampoco fue algo previsto o algo planificado. Un poco, de alguna manera, surgió. En principio iban a ser dos o tres temas solo, de en plan un maxi colgar dos o tres temas y luego dijimos, ostras, pues ya que nos ponemos, sacamos un mini EP de seis o siete temas y nada, nos pusimos manos a la obra y el resto, pues, como se suele decir, el resto es historia, ¿no? Y vino la gira, la verdad es que ha funcionado, ha sido increíble cómo ha funcionado la gira. Y bueno, y ahora, pues, nos queda, ahora después de verano, nos quedan las ciudades que no hemos visitado, Faragoza, Pamplona, Gijón, y haremos un bis en Madrid-Valencia, las dos ciudades natales de los grupos. Y en 2014 aparcamos el proyecto, hasta no se sabe cuándo, porque ya en 2014 nos pondremos los chicos del maíz con nuestro segundo disco, la estancada de Saigon, la Bea sacará también otra movida. Y bueno, ya no sé cuándo lo retomaremos, pero lo que es seguro es que lo retomaremos. O sea, tarde o temprano lo volveremos a retomar. Te has sorprendido ver en los conciertos a gente que a lo mejor no es muy adepta al hip-hop, pero que realmente le han llegado tus letras. ¿Has visto que tu público no es verdaderamente el público que seguiría al Chojin o a otro suporte de hip-hop, sino que son rockers, punkis? Sí, bueno, un poco de todo. La verdad es que nuestro público es bastante heterodoxo en ese sentido. Y ya no solo gente que venga del rock o del punk. A mí lo que me gusta es que venga gente que no viene de círculos alternativos. Me gusta ver a gente normal, ¿no? Porque eso de alguna manera simboliza que está llegando la gente. Si llegas a los cuatro alternativos de siempre, pues no sé, no vamos a ningún lado, no tiene mérito. Lo suyo es llegar a gente que no viene de estos círculos de izquierda, a estos círculos alternativos. ¿Algún concierto que reseñarías, de todos los que habéis vivido en Ríos Propaganda o en Los Chicos del Maíz? Sois de Valencia, supongo que en Valencia es muy emotivo tocar. También debe ser muy difícil porque es un feudo pepero. ¿Algún concierto que destacarías que dirías, bueno, creo que aquí movimos conciencia o no me esperaba en esta ciudad que aparentemente es más de derechas que llenáramos? No, pero eso no tiene nada que ver. O sea, que haya un gobierno de derechas que gobierne el PP o que gobierne no tiene nada que ver. Porque, por ejemplo, nuestros conciertos en Valencia son bastante explosivos. Y, por ejemplo, me preguntas por uno, pues yo te diría, por ejemplo, el de Madrid y la Penélope el año pasado. Madrid, feudo pepero, pues fue increíble. A veces en ciudades peperas digamos que la gente como que lo vive más, ¿no? Porque como se monta ahí una especie de ritual de resistencia, ¿no? Y la gente gobernada por la derecha pues como que lo vive más. Bueno, muy chulo el de Madrid, el de Valencia, el de Donosti este verano fue increíble. No sé, la verdad es que han sido muchos y muy variados. ¿La escena hip-hop cree que adolecía un poco el ser hedonista en los últimos años? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que yo vengo de otra generación. Cuando yo empecé a escuchar hip-hop, pues el hip-hop en España sí que estaba politizado. Grupos como CPV o grupos como Geronación. Era un hip-hop de claro corte antifa. Y parece que en los últimos tiempos la gente se había acomodado un poco, ¿no? Se había, pues eso, primaba demasiado el ego por encima del mensaje. Yo creo que tiene que estar compensado el ego y el mensaje y la competición tiene que estar compensada. Acabas de editar un libro con Pablo Iglesias. ¿Qué tal? Pues muy bien, la verdad que se está vendiendo como churros. ¿Sí? No, la verdad que bien porque es una colección muy interesante, muy de batalla, muy inmediata. Está el libro de Monedero y Anguita, el de Diego Cañamero y Sabino Cuadra. Y luego nos lo propusieron a nosotros. Y la verdad es que creo que es un libro muy, pues eso, muy para gente joven, muy para... Un libro muy de batalla. Y ahí está, abajo del régimen, con todas sus consecuencias. Con todas, con todas. Muchas gracias, ha sido un placer tenerte. Y nada, que la gira vaya muy bien y nos vemos en tu nuevo disco. Nuestro nuevo disco se llama La Stanquera de Saigón. La Stanquera de Saigón, Los Chicos del Maíz, 2014. Y gracias a vosotros por la... Seguramente veremos muchos rockers y mucha gente que no tiene nada que ver con el hip hop porque el mensaje vuestro cala muy hondo. Sí, y ojalá, venga, cuanta más gente más rara y cuanta sea todo tipo de gente, mejor, ¿no? Muchas gracias. A vosotros. Bueno, muchísimas gracias, ¿verdad, Omega? ¿Te importa que nos hagamos una foto? No, claro. Nosotros somos de Valencia y, bueno...